Música Se formó la fiesta en la loma Música Se formó Y ella se formó Se formó Y canta como yo Se formó Este sabroso changüí Se formó Que no lo pare que no Se formó Dile a los bailadores Se formó Que su canta Yo no 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 Sandy, what is all this stuff? Look at all this cool stuff, Sandy In every town In every city We looking for some peace And I mean it's really Getting harder every day Tell me if you feel me Everywhere we look It's the same Full of pain and greedy folks Trying to take away All of your liberty Raising the stakes Took away Our ability To be free Telling you we ain't the same Have we really winning Gone the same? Now hear me straight Igualdad Igualdad Estamos gritando Igualdad Perdiendo tiempo En el odio Now hear me straight Igualdad Igualdad Estamos buscando Igualdad Necesitamos recordar Igualdad Igualdad Estamos gritando Igualdad Perdiendo tiempo Perdiendo tiempo En el odio Igualdad 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 Estamos buscando Igualdad Necesitamos recordar Igualdad 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 Perdiendo tiempo En el odio Igualdad Igualdad Estamos buscando Igualdad Estamos Como Segunda Igualdad Igualdad Estamos Buscando Igualdad, necesitamos recordar quiénes somos Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Cada vez que duerme aquí en mi cama, hacemos el amor cada mañana Me pide que ama su traje otra vez, me dice que yo soy mejor que él Yo me la hago siete veces a la semana, ella me dice calladito que me ama Conmigo dice que ella sí se tiene ganas, yo soy el rey de la vida Dicen que está loca, pero me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca, pero a mí no me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Yo creo que duerme aquí en mi cama, yo soy el rey de la vida Yo soy el rey de la vida, yo soy el rey de la vida Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca, pero a mí no me provoca Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!